Mi nombre es Susana, soy marionetista con mi esposo Emiliano. Hace tres años aproximadamente construimos marionetas de rol nacional argentino. Y bueno, trabajamos en la línea de Tremurquiza, que une Capital Federal con el color barro bonaerense, ya hace casi tres años, mostrando este arte ancestral de la mano de lo que es el rol nacional. Nosotros trabajamos marionetas con la temática de rol nacional, porque nos gusta mucho la música, consideramos que son muchos años de cultura de Rop and Rol acá en la Argentina. Ahora nos tomamos no menos de un mes y medio, dos meses, en diseñar y caracterizar a un personaje nuevo. Desde el BAMO siempre, primero, nos estudiamos a fondo los gestos, el tipo de ropa que usan, decimos en qué etapa temporal lo vamos a homenajear. Y una vez que tenemos clara toda esa parte, que lleva varias noches y varios días de estudiar videos y todo el tipo de información que podemos encontrar sobre el personaje, ahí empezamos a diseñar, hacemos planos, hacemos moldes. Nosotros pusimos marionetas viajeras precisamente porque tiene doble significado. Viajeras porque actúan viajando en un transporte público y a la vez es un viaje a través de la historia del rock. Elvira me gusta estar al sol, todo el día y todo el tiempo me gusta estar al sol.